Rafael Pineda, pitcher de Los Leones del Escogido. Primero, Rafael, tu temporada en México. Muy buena con los algodoneros. Háblanos de eso. Gracias a Dios que se dio la oportunidad este año de pichar ahí en México. Estoy muy agradecido con mis compañeros y sobre todo el cuerpo técnico que me ayudaron bastante. Eso fue una experiencia tremenda. Y como te digo, estoy muy agradecido que todo fue como uno quisiera que le vaya. Tienes oportunidad aquí en Los Leones del Escogido de integrar la rotación. Háblanos de ese reto que tú tienes aquí. Sí, bueno, yo honestamente, mi perspectiva mía es enseñar lo mejor mío. Y en lo que se puede ayudar aquí en el equipo, eso es para eso que estamos aquí. Si sea como iniciador, si sea como relevista, como quiera, yo vengo a hacer mi mejor trabajo y a ayudar al equipo a ganar este año muy importante para nosotros, que cumple un siglo este equipo. Tu papá lanzó con Los Leones en la década de los 80 con el mismo nombre, Rafael Pineda. ¿Qué sentimiento hay contigo de ponerte el uniforme que él vistió también? Me siento muy orgulloso. Me siento cumplido con eso. Yo siempre he querido hacer con mi papá, yo siempre he querido hacer mejor que mi papá. Él es un ejemplo tremendo para mí y poder pasar en los mismos pasos que él pasó antes, eso es un honor para mí. Estoy muy agradecido con el equipo que me da la oportunidad de estar aquí, sobre todo, y vamos a seguir para adelante. Tremendo ambiente que hay aquí en las prácticas. ¿Cómo tú describes lo que se está sintiendo aquí? Una química tremenda. Honestamente, yo no conozco muchos peloteros aquí, pero hasta ahora yo me he sentido en una familia. Con las posiciones, con los pitchers, con los coaches, todo el mundo aquí en buen ambiente, todo el mundo se le ve, se nos siente que estamos en la misma página y estamos buscando lo mismo. Es mostrar lo mejor de nosotros y donde podamos quedar aquí en el equipo a superar todo eso y poder ponernos en la misma página del equipo. Y la página del equipo ahora mismo está en ganar el campeonato, ¿no? Sí, ganar el campeonato. Aquí nos dijo desde arriba, el gerente nos dijo que no estamos buscando clasificar playoff, aquí lo que nosotros estamos buscando es ganar un campeonato y con Dios mediante se va a dar. Gracias Pineda y te deseamos lo mejor en la temporada, que puedas ayudar al equipo y rugir como los leones. Así mismo, muchísimas gracias a ustedes.